Ustedes de quienes suele andar con permisos de circulación del estado de Guerrero aquí en Morelos, pues tenga cuidado porque le va a decir la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2023. Vamos a platicar también de la denuncia que hay en contra de la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y del prefestejo en el Instituto de Crédito y la lana que se destinaron para esta celebración. Quédense con nosotros. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Qué gusto saludarlos esta noche de domingo 11 de diciembre del año 2022. Nos quedan ya prácticamente dos semanas, dos semanas y media y se nos va, tres semanas, y se nos va el año 2022. Andrés Lagunas, amigo, gusto saludarte. Ya estamos en modo navideño, ya estamos prácticamente terminando el año, pero la información sigue, Javier, y vamos a arrancar con lo que acabas de mencionar. ¿Qué va a pasar? Te faltan tus foquitos, si es que estás en modo navideño. Tendrías que andar ahí con tus foquitos, aquí en todo el cuerpo, como arbolito de Navidad. Bueno, sin foquitos, pero brillando al fin. Muy bien. ¿Qué va a pasar con esos automovilistas que desde hace años traen permisos emitidos y por cualquier municipio de Guerrero, Cocula, Iguala? Y de Morelos. Pero principalmente de Guerrero. Y de Morelos, porque hay que decirlo y con todo respeto para muchos gestores que tienen sus negocios en los municipios del estado de Morelos, en Cuernavaca, vemos muchísimos negocios que expiden apócrifos documentos del estado de Guerrero. Se ha detectado, la propia Secretaría de Movilidad y Transporte, otras autoridades de tránsito, por ejemplo en Cuernavaca, han detectado que hay muchos permisos de circulación falsos del estado de Guerrero. Y pues la gente le encontró el caminito, dice, pues no pago en Morelos y me voy ahí con un permiso falso que me cuesta 30, 50 pesos, 100 pesos a lo mejor. Y ahí me la llevo, pues un año, dos años, tres años, sin emplacar, sin que entren recursos al erario de Morelos, evadiendo toda responsabilidad. Pero fíjate que hemos platicado con el Secretario de Movilidad, Víctor Mercado, y él asegura que se han hecho campañas. Se hacen. Se han dado descuentos, se han dado incentivos para que la gente pueda acudir y regularizar su vehículo y andar tranquilo. ¿Por qué no se ha hecho? Ah, bueno, pues porque la cultura del mexicano es siempre tratar de evadir las disposiciones legales y buscar un resquicio para no pagar, para evadir la ley, para todo esto. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero, Andrés, que alguien se ha detectado circulando sin placas y con un permiso de circulación, valga la redundancia, del estado de Guerrero? ¿Qué va a pasar? Aquí en Cuernavaca, hay que decirlo, ¿no? Supuestamente ya no van a poder circular. Pues es que es una medida que han anunciado autoridades municipales con respaldo del estado, pero yo no he escuchado a otros presidentes municipales decir lo mismo. Pero escuchamos a Alicia Vázquez Luna y hacemos algún comentario adicional. Punto por punto. Y recordarle a la población en general e incluso a esta población flotante que llega al municipio de Cuernavaca con motivo de trabajo, de turismo nacional y extranjero. Recordar que es importante tener nuestras placas bien identificadas, placas oficiales que nos permitan circular libremente sin ninguna revisión, sin ningún sobresalto. También recomendarles que porten su licencia de conducir, que esté vigente. Y el recordatorio importante es decirles que el acuerdo de la Secretaría de Movilidad del estado Morelos y la información que se sumó a Cuernavaca es que este es el último mes, hasta el 31 de diciembre para circular en Cuernavaca con permisos de Guerrero. Y se les recomienda a la población que emplaquen y que tengan sus documentos a la mano, como es la tarjeta de circulación, incluso su verificación y su licencia, todo vigente, porque es para su seguridad. Punto por punto. Pues algo tendrán que hacer las autoridades estatales y municipales, Andrés, porque, a ver, imagínate tú que llega o algún vehículo anda con permiso del estado de Guerrero y que vivan en Coautla, que vivan en Azuchapan, que vivan en Jojutla y que tengan que venir a la capital. O sea, allá sí, en la periferia, sí podrán circular con un permiso quizá falso o quizá legal, pero entrar a Cuernavaca ya no podrán, pues yo creo que tendría que ser una medida uniforme. No, yo te aseguro, ahorita estaría escuchando muchísima gente que dice, bueno, pero estamos en México y somos mexicanos y tenemos derecho a libre tránsito y si una autoridad pide un permiso, sea de donde sea, sea de Chiapas, o sea de Monterrey, o sea de Baja California, tendría que ser válido. Por eso, acá el tema, Javier, es que se ha abusado en el tema de los permisos y además muchos son ilegales. Pues sobre todo por eso, porque muchos son falsos. No es tanto que se prohíba que alguien utilice un permiso de circulación, no tiene nada de malo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a ti se te pierde tu placa o está y la autoridad te expide un permiso de circulación igual para que vayas a la Ciudad de México sin problema? No está mal, pero siempre y cuando emanes de las dependencias oficiales y que el documento sea válido. Si es un documento falso, pues obviamente que no corra riesgos. Pues mejor acuda, no corra riesgos. Además hay que andar tranquilos. Si la autoridad de Cuernavaca o del estado de Morelos está diciendo saque sus placas en Morelos, saque sus permisos que necesite aquí en Morelos. Aquí está la Secretaría de Movilidad en Plan Dayala, está en CIVAC. En varios puntos, al rato vamos a tener una entrevista con Víctor Mercado, la segunda parte de ayer, y ahí van a comentar algo Javier Pineda también del tema del trabajo en Secretaría de Movilidad. Oye, pero yo le he pedido a la Secretaría, a nuestra amiga Alicia Vázquez Luna que venga a este espacio a aclarar muchas cosas y no ha tenido oportunidad. Entonces, bueno, querida amiga Alicia, tú sabes que aquí como en ningún lado se te aprecia y se te reconoce tu trabajo porque estás poniéndole todo el corazón como siempre lo haces, pero bueno, pues tampoco andar detrás de la Secretaría para que venga, ¿verdad? Está bien. Vamos a cambiar de tema porque hay una pregunta que está en el aire desde hace varios días. ¿Cometió la auditora América López Rodríguez algún delito al frente de su responsabilidad o es simplemente una artimaña esa denuncia que no tiene rostro? Ya se sabe que sí existe, pero no tiene rostro, no sabemos quién la denunció. Presuntamente que una empleada de la propia Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Pero que no se sabe su nombre, no se sabe quién es. ¿O es una artimaña para destituirla finalmente, Javier? Pues se presume que es una venganza política, que la quieren destituir, no la han podido destituir. Hay interés desde hace, bueno, desde el inicio de esta legislatura de hacerla a un lado, no han podido porque le asiste la razón jurídica. Y hoy pues se ha buscado esta... Una forma. ...forma, este argumento. Mira, yo siempre he dicho, la verdad es que nos ha tocado a ti y a mí trabajar también en el servicio público. Yo, en el caso personal, en el orden municipal, en el orden estatal y en el orden federal, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, y nada vale la pena, nada vale la pena tu tranquilidad. Más cuando hay ciclos, ¿no? En política se sabe que hay ciclos donde te va a tocar estar y donde ya te va a tocar irte. Es una buena funcionaria, eso sí, no nos queda ninguna duda, la conocemos, sabemos que es muy dedicada, pero yo le diría a la titular de la entidad, negocia la salida en paz y retírate del cargo, porque no te van a dejar en paz, no te van a dejar en paz y te van a seguir buscando algún... Y además puede ser usada como instrumento para confrontación de poderes que además están en eso, ¿no? Porque, a ver, ella va a los juzgados de Atlacholoaya a responder, a ver, a enterarse de qué pasa, por qué la citan. Cuando salen, los compañeros la quieren entrevistar y ella dice, no voy a dar declaraciones, ahí está el abogado. Y al otro día salen ocho columnas en algunos medios de comunicación. Y resulta que además... Que supuestamente dice que es una persecución. Está señalada, está imputada, pero no le hicieron saber de qué está acusada, no le hicieron... Es decir, están haciendo todo, se ve, a escondidas, tratando de perjudicarla. Eso, ni duda, cabe. Eso queda claro, ¿no? Eso queda claro que es un asunto político, con el fin de obligarla a que deje el cargo. Pero a mí lo que me llama la atención es que ella dice, no quiero declarar nada, ahí está el abogado. Y al otro día salen las ocho columnas de que ella dice que tiene una persecución política. Es decir, también se montan otros actores para usarla, lo cual no se vale, para enfrentar al Congreso, ¿no? Pero... En fin, vamos a escuchar. Para ser más claro, para ser más claro, lo que quiso decir Andrés, así como el vocero de Fox, lo que quiso decir Andrés es que el Ejecutivo la está utilizando para la confrontación con el Legislativo, ¿sí? Pues, bueno... Digo, es lo que se presume. De acuerdo a tu experiencia de muchos años, de acuerdo a lo que hemos vivido y lo que sabemos, y que no nos estamos chupando el dedo porque tenemos 41 y 40 años de ejercicio periodístico. Y hemos visto pasar de todo. Muchas cosas. Y hemos visto pasar gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, se han ido y nosotros aquí seguimos. Y sabemos que... Y se van a ir. Y sabemos que el servicio público es noble y da resultados cuando se trabaja y se empeña en dar esos resultados, pero también sabemos que es una porquería muchas veces el tema de la política. Pero, en fin, vamos a escuchar al abogado, Javier. Y si era don Armando Pineda, sí, la política, bueno. Vamos a escuchar al abogado de América, López Rodríguez, saliendo del juzgado donde se difirió la audiencia. Punto por punto. Nos acaban de entregar la carpeta de investigación, diferimos la audiencia precisamente porque no tenemos datos ahorita de la misma y nos dieron una fecha subsecuenta. Entendemos que hay una citación. ¿Quién estaría presentando la denuncia en contra de la audiencia? Desconocemos totalmente. No nos acaban de entregar la carpeta de investigación, tenemos que cotejar las copias en la fiscalía y ya imponernos de la misma. Por lo que dice el vicefiscal, él habla de un abuso o del ejercicio indebido a la salud. Desconocemos totalmente. Desconocemos totalmente. ¿Pero no tienen idea de quién puede estar? Desconocemos totalmente hasta que nos adentremos a la carpeta de investigación. ¿Sí sería por la auditoría que se hizo? No sabemos, no sabemos, de verdad, no sabemos por qué nos acaban de entregar la carpeta. Desconocemos dato alguno de la misma. ¿Cuándo va a ser la audiencia? La audiencia... A las 8.30 del día. 14. El próximo miércoles. 14, 8.30 de la mañana. Punto por punto. Bueno, pues el Congreso del Estado que dice que no sabe de la denuncia, sí lo que dice es que estará muy pendiente de la misma. Pero primero escuchamos al fiscal, vicefiscal. Al vicefiscal que entra de defensor de oficio de los diputados, ¿no? Bueno, él primero dijo que no, es que no fueron los diputados los que denunciaron, pero ahí en la audiencia, Javier... Por eso digo que entra de defensor de oficio, ¿y el qué? Es que hubo dos declaraciones esta semana. Una, la del vicefiscal saliendo del juzgado donde dice el delito que le están imputando a la auditora. Y otra, donde entrevisan los compañeros reporteros en otro evento, al fiscal Juan Salazar, y donde dice que no fueron los diputados... ¿Entonces quién es el defensor de oficio? Pues Juan Salazar. Juan Salazar. Cuando quiere, va con todo y cuando no, ahí anda defendiendo. Así es. Escuchamos a Edgar Núñez, ¿no? Edgar Núñez primero, porque es el que explica qué es lo que le están imputando a la auditora. Ay, Juan. Especificarles claramente, el punto es el siguiente, ella tiene unas funciones, atribuciones entregadas por la Constitución, y ella la ha incumplido, y a raíz de eso también ha manejado indebidamente su cuenta pública, eso es nada más. Lo que yo podría decir, sin embargo, lo legal, lo jurídico, pues obviamente está, se va a ver en el proceso, en el procedimiento ya va a tener su derecho para defenderse, para presentar los datos de prueba que considera adecuado, y pues llevar a cabo el ejercicio de su defensa. Nosotros haremos lo nuestro, que con los principios de legalidad, vamos a presentar nuestros datos de prueba, y a argumentar lo que nosotros hemos investigado. Punto por punto. Ahora sí vamos a escuchar al presidente del Congreso. Punto por punto. Un informe que le solicitamos el día de ayer por la mañana, al respecto de la carpeta por la cual la Ciudadana América está siendo procesada. Ya lo tenemos, lo vamos a analizar, lo que sí les comento es que el Poder Legislativo no va a ser omiso, no hay persecución política, entendemos que tiene un problema ella de legal, penal incluso, con actuaciones que ella misma ha generado. No puede estar en manos del ESAF, una persona que tiene estas dudas jurídicas, de responsabilidad, con presuntos actos de corrupción, y vamos a analizar pues la carpeta que se tiene ya por parte de la Fiscalía de Corrupción, para que también nosotros tomemos una determinación como el Congreso del Estado, porque la ESAF es un brazo importante, es parte del Congreso del Estado de Morelos. Punto por punto. Pues vamos a ir a los mensajes y vamos a regresar, tenemos más adelante la conclusión de estas entrevistas con Lucia Meza Guzmán, Juan Salgado Brito, Víctor Mercado, por supuesto tenemos el resumen informativo desde Cuautla, Cristian Manso, en Región Sur, Claudia Marino, aquí en Cuernavaca, nuestros compañeros de Zona Metropolitana. Esto es, esto es, Punto por Punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Hostería Las Quintas, en toda la horta en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas, tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas, y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar, con magia, lasquintas.com.mx En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant, nos renovamos para ti. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Voy a platicar con la senadora por Morelos, Lucy Mesa. Está cerrando ya prácticamente este año. Hay mucho trabajo legislativo en el Senado de la República. Y bienvenida, Lucy, a este espacio de la entrevista. Hola, Javier, qué gusto saludarte a ti y al auditorio que nos puede ver y escuchar este día. Ha sido un reclamo y un clamor popular durante mucho tiempo, ¿no? Que muchas veces no ven en sus representantes populares el trabajo, no los ven de regreso en la calle, no los ven de regreso abanderando los problemas sociales. Y ese me parece que fue una parte de las que el presidente pudo escuchar en esta iniciativa que mandó al Congreso recoger ese reclamo de la gente. Sí, totalmente. Por ejemplo, la disminución de los consejeros, pasar de 11 a 7 y que finalmente sean los ciudadanos quienes elijan. Porque, al final de cuentas, son cuotas de los partidos políticos. Bueno, eso es elegir a los consejeros de facultad de Cámara de Diputados. Y, pues bueno, ahí por los partidos, al final de cuentas, son los que eligen y se reparten los consejeros. Entonces, justamente es lo que no se quería, sino que los ciudadanos eligieran a quienes fueran nuestros árbitros electorales. En el tema de los magistrados, de igual manera, ¿no? Por ejemplo, el hecho de desaparecer los OPLES. Yo estoy de acuerdo, porque al final de cuentas, pues quien organiza es el INE, ¿no? Porque lo que decían que se quiere desaparecer al INE. No, no se quiere desaparecer al INE, sino que se quiere regular las facultades de alguna manera que tiene. El tema de los tribunales electorales locales, pues a mí me parece que también es un, pues ahora sí que es un exceso y un gasto para el Estado, cuando de alguna manera, pues todo se resuelve en la sala regional o en la sala superior, ¿no? Siempre todo llega para allá. Allá llega y allá es donde se determina y se resuelven todos los asuntos. Tiene puntos positivos. Así es, pero lamentablemente, pues bueno, eso no, lo que nosotros veíamos que era bueno, pues justamente eso no fue lo que pasó. Habrá que revisar hoy el plan B. Sí, definitivamente. Yo te digo honestamente, no conocemos en los términos que haya quedado. Hasta que no nos llegue al Senado, podremos conocer la minuta. Una vez que llegue al Senado, pues ya estaremos en condiciones de revisar en qué términos quedó la minuta. Oye, bueno, sí son tres meses y medio intensos de trabajo, porque el periodo empieza en septiembre, el primero de septiembre termina el 15 de diciembre. Y en este tiempo también uno de los temas desde donde se ha puesto la mirada, la atención desde el Senado es el tema de la violencia de género contra la mujer. México, Morelos, han sido duramente atacados por la violencia hacia las mujeres. Y ahí hay que hacer algo desde el Senado de la República, para que Morelos se acabe, se detenga en los feminicidios, para que se acabe la violencia política, la violencia física, económica y de todo tipo en contra de las mujeres. Sí, bueno, yo quiero comentar que hemos hecho diferentes reformas precisamente a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde de alguna manera también se han metido protocolos, alertas de género, precisamente para cuidar a nuestras mujeres. En este caso, pues son los gobiernos de los estados quienes de alguna manera tienen esa responsabilidad, los presidentes municipales. Les voy a decir que en el estado de Morelos, pues tenemos ocho alertas de género. Ocupamos lamentablemente el primer lugar en feminicidios a nivel nacional. Es muy duro lo que está pasando en el estado de Morelos. Y nosotros precisamente, derivado de esta controversia que se dio con la chica Ariadna López, que fue asesinada y que de alguna manera tiraron su cuerpo aquí en el estado de Morelos, ante esa controversia de las necropsias, nosotros solicitamos, o metimos más bien una iniciativa, una reforma constitucional al artículo 73, precisamente para que se investigue en todo el país los homicidios de mujeres como feminicidios y que de alguna manera se haga justicia para las familias. Porque es lamentable que, pues bueno, se meten en los debates y al final de cuentas, pues la familia no sabe qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que estamos solicitando? Que todos los homicidios de mujeres violentos se investiguen como feminicidios, pero sobre todo, querido Javier, que se investiguen con perspectiva de género. Que lamentablemente no hay esa condición, esa sensibilidad. Y ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se vuelve a revictimizar, a la víctima valga la redundancia, y a los familiares. Y me parece que eso es grave. Y luego inclusive, no solamente eso, sino que además se les criminaliza, como si ellos hubiesen tenido la culpa de lo que les pasó en este caso a las mujeres. Por los estereotipos de que, ah, pues porque mira, porque llevaba la falda corta, porque qué anda haciendo en la noche en una disco, porque como te vistes, como sales, o si te vas a divertir, o sea, a pasar un rato agradable con tus amigos, y si te pasa algo, pues es tu culpa. Así es. Eso justamente es lo que no debemos de permitir. Así es. Que se siga criminalizando ese tema, y sobre todo, que la sociedad lo normalice. Así es. El llamado que nosotros siempre hemos hecho a la sociedad es a no normalizar la violencia en contra de las mujeres. Hay que luchar por erradicarla. Es un tema en el que hay que trabajar todos los días, ¿verdad? Y no solamente el 8 de marzo o el mes de noviembre, sino todos los días, desde todas las trincheras, donde sea posible. Es correcto. Pues 2023, 2024, 2023 es muy importante para Morena, elecciones en Coahuila, Estado de México, 2024. Renovación de la gubernatura del Estado, renovación de la presidencia de la República, Morena con el desafío, el reto de mantener el poder, de conservar la presidencia, de conservar el Estado de Morelos. Una oposición que cada vez se ve como que va despertando de ese letargo. ¿Cómo prevés estos años electorales? Pues mira, muy importante el año que viene, sin duda va a ser una elección muy competida, Estado de México y Coahuila. Sabemos que son dos bastiones priistas, ¿no? Sin embargo, me parece que hoy Morena tiene todas las condiciones políticas y sociales para poder ganar tanto el Estado de México como Coahuila. Me parece que va a haber, ahora sí como dijeran, va a haber tiro, pero Morena va a salir adelante con la maestra Delfina. Y bueno, Coahuila todavía está por definirse. Definirse el candidato, sí. En el 2023, pasando el proceso, pues se viene ya prácticamente la convocatoria para elegir a nuestro candidato o candidato a la presidencia de la República. ¿Quién te va seguramente a apuntar? No, para presidente de la República. Ah, bueno, para presidente de la República y luego viene para gubernaturas. Exactamente, y posteriormente vendrán para las nueve gubernaturas. Así es. Por supuesto que nos vamos a apuntar porque aspiramos de una manera legítima querer representar a Morena aquí en el Estado de Morelos. Pues vienen tiempos de mucho trabajo, muy intensos. Pues yo te agradezco que hayas dedicado estos momentos para platicar con Punto por Punto. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Aprovecha el 15% de descuento en tu predial 2023, pagando entre octubre y diciembre de este año. 50% a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y mayores de 65 años, siempre y cuando su predio sea menor a 300 metros cuadrados. Volte al corriente y juntos rescatemos nuestra ciudad. Cuernavaca, ciudad que renace. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant, nos renovamos para ti. Atención, atención. Atención, llega la temporada navideña al Tianguis de Temisco. Si lo escuchaste bien, el Tianguis de Temisco. No te puedes perder todas estas ofertas. De la temporada navideña, este 4, 5, 11, 12 y 18 de diciembre. Y como día especial, de día de navidad. Sábado 24 de diciembre. Sí, sábado 24 de diciembre. Y los días 4, 5, 11, 12 y 18 de diciembre. La temporada navideña ha llegado al Tianguis de Temisco. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill? ¿O delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues, ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia. Deguzando los más exquisitos platillos que tenemos para ti. Como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros. Único en el estado. Así que no lo pienses más. Y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Camiones cañeros ya no podrán transitar por la calle San Aluna. Ubicada en el centro de Zacatepec. Que va hacia el ingenio Emiliano Zapata. Para evitar que se vuelva a fracturar un socavón que recientemente fue arreglado. Con la participación de más de 240 contingentes y una ofrencia de 30 mil personas. Se realizó la caravana navideña en el municipio de Jojutla con saldo blanco. Así lo confirmó el alcalde Juan Ángel Flores. Mejoran ventas en comercios de Jojutla. Derivado de los eventos que ha realizado el ayuntamiento. Lo cual ha coadyuvado a mejorar la economía. Esperan para este fin de año vender 80% de sus mercancías. Así lo manifestó Alejandro Avelar. Secretario de la Unión de Comerciantes del Mercado Benito Juárez de Jojutla. No sería viable que organizaciones cañeras aportaran algún recurso para reparar caminos carreteros, calles o avenidas por donde transitan durante la zafra. Así lo manifestó Pedro Campo Álvarez. Es dirigente de la CNPR en Zacatepec. Al señalar que la mayoría de las carreteras que están en pésimas condiciones no es porque pasen camiones cañeros y no son los únicos vehículos pesados que transitan por estos lugares. El alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, dio a conocer los detalles de la cartelera para la feria en honor al señor Detula, confirmando la presencia de Matute, el inspector y la banda El Recodo. La presencia de Platanito en la cartelera de la feria de Jojutla no podrá suspenderse. Así lo confirmó el alcalde, Juan Ángel Flores, ante las críticas que ha recibido por los comentarios que hizo en uno de sus shows Platanito. El costo para los más de 650 comerciantes que se instalarán en la feria de Jojutla aumentó un 20% de 500 a 600 pesos el metro lineal. Así lo confirmó Alberto Mojica, quien dijo que iban a pedir un descuento para instalarse en la feria, pero al conocer la cartelera aceptaron pagar más. Vecinos de la colonia Pedro Amaro de Jojutla piden a autoridades ejidales y municipales revisar casas que realizan descargas de aguas negras en un canal de riego. Incluso el ayuntamiento ya inició una obra de drenaje para que se conecten, pero algunos no quieren pagar. Durante la semana, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas acudió a Puente de Ixtla para sensibilizar a funcionarios y a Jojutla para realizar una caminata pacífica hacia el Panteón de la Pedro Amaro, pintando topes como un acto cívico y para llamar a la paz a la sociedad. Punto por punto Para eficientar la recolección de basura en el municipio, el alcalde de Cuautla, Rodrigo Ardondo López, realizó la entrega de dos camiones compactadores en el área de servicios públicos municipales. Ahí, señaló que con esto se cuenta con 30 camiones y que para 2023 se pretende adquirir 16 más para atender las necesidades de la totalidad de las colonias de La Heroica. Al llegar la temporada de fin de año, comerciantes establecidos de La Heroica vislumbran una importante reactivación económica para sus negocios. Al respecto, Miguel Ana Vélez, representante de comerciantes establecidos del Centro Histórico, señaló que una vez que empresas y diversos sectores adelantaron el pago de aguinaldo a trabajadores, sus ventas se han visto incrementadas. Tras sostener reunión con el titular de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad Raúl Hernández Cruz, la regidora de Educación del Ayuntamiento de Cuautla, Carmen Geni Sánchez, señaló que es urgente que se implementen acciones preventivas sobre el feminicidio, trata de personas y desaparición de personas. Luego de que derivado de las intensas lluvias que se presentaron, el puente Xochimil-Catzingo, ubicado en la carretera ex-hacienda del Hospital Cocoyoc, ciudadanos exigen que el Instituto Nacional de Antropología e Historia atienda la problemática y de inmediato destine recursos económicos para la reconstrucción del mismo. Así lo señaló Félix Cruz Álvarez, ex-ayudante municipal de la comunidad del hospital. Asegura titular de la Comisión Estatal del Agua, Jaime Juárez López, que a pesar que ciclo de lluvias en la entidad no fueron las esperadas durante la pasada temporada, presentando una sequía moderada, con las obras realizadas y un adecuado cuidado del agua, se logró almacenar alrededor de 44 millones de metros cúbicos de agua en las 19 presas existentes en el Estado, lo que garantiza que se tenga un adecuado ciclo agrícola 2023. Al precisar que los trabajos de remodelación del Zócalo de Cuautla presentan un retraso y no se encuentran concluidos, el alcalde de Cuautla, Rodrigo Ardondo López, precisó que no será el próximo 9 de diciembre cuando la obra sea inaugurada, sino hasta los primeros días del mes de enero. Para dar cumplimiento a lo estipulado por la ley, el alcalde de Totolapan, Sergio Omar Libera, anunció que el pago de aguinaldo a trabajadores de diversas áreas administrativas y de seguridad pública se encuentran totalmente garantizadas. Indicó que son alrededor de 150 trabajadores los que en próximos días recibirían la primera parte de su aguinaldo. Luego de que el pasado fin de semana la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas anunciara el hallazgo de al menos los restos socios de tres personas en un predio del municipio de Cuautla, realizaron actividades de búsqueda en un predio de la colonia Viznaga del municipio de Cuautla. Al respecto, Lorena Reza y Gabriela Villa, integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos, señalaron que trabajos de búsqueda no cesarán hasta encontrar los restos de más personas desaparecidas. A fin de atender las necesidades de la población yacapixlense, el alcalde Rafael Sánchez Zavala realizó el corte de la elección inaugural de la obra de reencapretamiento de la carretera yacapixla a Chichipico. Tras haberse suspendido por dos años derivado de la pandemia por COVID-19, regresa el Festival de la Cebolla al municipio de Juana Catepec en su 32ª edición, así lo dio a conocer la alcaldesa Brenda Guerra Balagués. Indicó que será del 15 al 18 de diciembre que se realice este importante evento en la región oriente en donde se realizarán diversas actividades cívico-culturales y de diversión para la población. Esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¡Gracias! 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 Tus clientes potenciales deben conocerte. Impacta a tus consumidores. Producimos tus spots publicitarios, videos corporativos y contenido en redes sociales. Punto por Punto. Amiga y amigo contribuyente del municipio de Temisco, te recordamos que está vigente la campaña de pago de impuesto predial anticipado. Jubilados, pensionados, personas con alguna discapacidad y mayores de 60 años de edad, aplica un 25% durante noviembre y durante el mes de diciembre. Para personas morales, 10% durante noviembre y 8% en diciembre. Personas físicas, 15% en noviembre y 12% en diciembre. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 777-326-9117. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Voy a platicar con el doctor Juan Salgado Brito, exdiputado local, exdiputado federal, expresidente municipal de Cuernavaca. Está terminando, decíamos, el año, pero es el momento justo de hacer un balance así, muy abuelo de pájaro. ¿Cómo fue el 2022? ¿En qué avanzamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los propósitos que tenemos como morelenses y como mexicanos para el 2023? Mira, si tuviéramos que recapitular, bueno, nos faltaría mucho tiempo para abordar qué ocurrió y las consecuencias que tuvo cada suceso en lo político, en lo económico y en lo social. Pero definitivamente yo estoy seguro que el balance es positivo. México está en paz. México está tranquilo, sin sobresaltos. Más allá de las luchas políticas. Internas que son normales y yo creo que van a ser aún más intensas conforme se avecinan los cambios de gobierno para el 2024. Pero hay estabilidad política, hay tranquilidad social y eso habla de que con los asegúnes del desempeño de autoridades en cada uno de los tres niveles, bueno, la sociedad ha sido factor fundamental para que exista este clima de tranquilidad social y de estabilidad. Esto se debe fundamentalmente al espíritu de lucha del pueblo de México, del pueblo de Morelos y sin duda que a estas fechas con lo que ha vivido ya está pensando en el porvenir, ya está pensando también en, sí en las próximas generaciones, pero también en las próximas elecciones. Así es, bueno, pues hay, sí, estabilidad, hay paz y tranquilidad política y social. Es algo de lo que destacó el presidente en su informe. Usted acudió el domingo de la semana pasada a esta marcha en la Ciudad de México en la que rindió su cuarto informe. Habrá de todos modos muchos más temas en los que habrá que reforzar, que apuntalar. 2023 es un año importante, es un año crucial. Le decía yo, estuvo la semana pasada, el domingo pasado, en esta marcha de apoyo al presidente de la República. Que fue muy significativa. Mira, independientemente de que hayan participado estructuras de poder, porque asistieron, pues sí, los gobernadores, las dirigencias políticas del partido en el poder. Existió una gran movilización de simpatizantes de la cuarta transformación, del propio presidente de la República. Ahí estuvimos y yo estoy seguro que sí, como afirmaba la jefa de gobierno, un millón doscientas mil personas, sí hubo en las calles, porque, bueno, yo veía, la columna llegaba casi hasta el periférico sobre Paseo de la Reforma, cuando ya estaba el zócalo lleno y empezando el discurso del presidente de la República. Y como tú dices, reconocemos que hay tranquilidad social y estabilidad política, pero hay varios temas pendientes que el propio gobierno reconoce. El problema de la inseguridad, de la violencia, la violencia contra las mujeres, contra las niñas, la impunidad de la que el pueblo está harto, ¿verdad? Todo eso se tiene que ir corrigiendo. En algunos segmentos creen que hacen falta leyes. Yo no considero que sea un problema de falta de leyes. Simplemente hay que aplicarlas que ya están. Hay que aplicarlas. Son problemas del ejercicio y desempeño de algunas autoridades que son responsables de aplicar la ley, de perseguir los delitos, de perseguir a los delincuentes y de aplicar eso, aplicar las penas como se tiene que hacer. Por eso yo considero que en el porvenir lo que se tiene que ver y atender con toda visión, con toda responsabilidad, son los aspectos de justicia, de seguridad y de bienestar del pueblo. Gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Esto es, esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno. Regresamos. Atención, atención, llega la temporada navideña al Tianguis de Temisco. Sí, lo escuchaste bien, el Tianguis de Temisco. No te puedes perder todas estas ofertas de la temporada navideña. Este 4, 5, 11, 12 y 18 de diciembre. Y como día especial de día de Navidad, sábado 24 de diciembre. Sí, sábado 24 de diciembre. Y los días 4, 5, 11, 12 y 18 de diciembre. La temporada navideña ha llegado al Tianguis de Temisco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tú nuevamente preocupados porque pues se da este encuentro, a veces se intenta entre, durante el año, pero en diciembre no falla. Y afortunadamente muchas gracias a la maestra Franco que siempre está pendiente de este tipo de situaciones y tú Javier, pues por supuesto impulsando. Fue un momento agradable con los compañeros, ¿no? Gracias por ver el video. Pues viene mañana otro festejo muy importante, lunes 12 de diciembre, el día más importante en la vida de los católicos, de los mexicanos. La Virgen de Guadalupe mañana que conmemorar, todo mundo estará de fiesta, de ágape, misas, celebraciones y luego empieza el 16 o el 15. Las posadas, el 16, pero antes de llegar a las posadas, me uno a las felicitaciones a los guadalupanos y concretamente en bandera un saludo al profesor Javier Solorio allá a Tejalpa, allá a Tokio, ¿qué nombre es? Tokio, ¿qué? Tokio 2, algo así. Allá en Tejalpa, pues, al maestro Humberto Velázquez Solorio, que pues todos los 12 ahí está la tamaliza igual y caemos por ahí, profe. No nos invitó ahora, pero... Ya dijo que no necesitamos invitación, que lleguemos cuando queramos. Bueno, pues esperamos saludarlos a todos, eso además, amigos de Jutepec, que conocemos desde hace mucho tiempo, gente buena, gente noble. A ver, hablando de las posadas, ¿qué prepararon los chavos de Punto por Punto? Aquí algo breve. Punto por Punto. Del 16 al 24 de diciembre celebramos las tradicionales posadas navideñas. En ellas no puede faltar este gran símbolo de las fiestas decembrinas. Cintia, comerciante en el tianguis navideño del mercado Adolfo López Mateos, menciona que hubo un aumento en los precios de la materia prima. Sí, sí subió un poco, subió un 20%. Y con ello se elevó el precio de las tradicionales piñatas. Están accesibles. El año pasado dimos la piñata en 70, en 100 la grande, ahorita ya subió a 80, solo 10 pesos. Ahorita estoy dando de cartón en 80, de olla de barro en 80 y las de 7 picos en 120. Su elaboración implica varios minutos de dedicación para elegir y cortar el papel del color indicado, porque, como en todo, la gente tiene sus colores y distintivos favoritos. Rojo con verde, es la que más se vende rojo, rojo con blanco, rojo con amarillo, que son los colores de temporada. De punto por punto, les deseamos felices fiestas. Estoy aquí en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos con su titular Víctor Mercado Salgado, el Güero Mercado, con quien voy a platicar de ya este cierre de año, los operativos que está llevando a cabo la Secretaría y los beneficios también fiscales que está otorgando a transportistas públicos y privados. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Estamos a tus órdenes. Una de las quejas que hemos recibido y que también llegaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte es que algunos, porque no hay que generalizar, algunos conductores no están respetando el descuento para los adultos mayores, para los viejitos. Esa ha sido siempre una queja de que a veces no los levantan en la parada, van deprisa y no los levantan, o cuando los suben no les están dando su descuento. Esta queja llegó hasta la Presidencia de la República. Sí, sí, fíjate que ahí me ordenaron y darle seguimiento de que respeten a los mayores de edad. Es increíble. También tuvimos una reunión con los dos, con Dagoberto Rivera, los de Rutas de Federación, y Aurelio Carmona, de Rutas Unidas, donde les dije, es una instrucción que tengo, se quejaron. Nosotros vamos a seguir con los operativos. Nosotros, aquellos que no respeten a la gente mayor de edad, que se sigan la ruta y no lo levanten, vamos a sancionarlos. Si lo hacen hasta tres veces, le podríamos cancelar de verdad la concesión. Entonces, ya les exhorté que respeten a toda esa gente que no, la verdad, no la respetan. Nosotros estamos haciendo estos operativos sorpresas también, y aquellos que no cumplan y respeten ese descuento de los mayores de edad, los vamos a sancionar. Oye, porque además, pues es la gente más sensible, ya está cansada, ya no tiene la misma fuerza, la misma vitalidad, quiere llegar a su casa, y que esté esperando durante muchos minutos la ruta, el transporte, y pase y no lo levante, pues es algo insensible. Es una injusticia, y también lo quiero comentar y lo voy a comentar al aire. Fíjate que en esa queja que hicieron esa vez, gente mayor de edad, yo los invité a que me acompañaran a estos operativos, y vamos a hacer operativos con la gente que esté ahí parados, y si vemos que no los respetan verdaderamente también, ahí los vamos a sancionar. Y me van a acompañar gente de la tercera edad, también que se vinieron a levantar su queja, donde vamos a sancionarlos. No va a haber manera de que nada más sea una molestación. Aquí los vamos a sancionar. Oye, pues te pediríamos que tomes en cuenta, punto por punto, que nos invites a estos operativos, a otros que lleven a cabo. No se trata de exhibir al transporte, se trata de que de alguna manera todo el mundo presionemos para que todo el mundo cumpla con su responsabilidad. Que nos invites a tus operativos. Claro que están invitados la próxima semana, no voy a decir a dónde vamos a ir para que lo sepan, pero claro que los vamos a invitar, y lo vuelvo a repetir, no vamos a descansar. Es una instrucción que tengo del señor gobernador, de que tienen que respetar a los señores de mayor edad con el descuento. Oye, hablando de descuentos, la Secretaría está otorgando descuentos del 50%, beneficios fiscales, ¿a quiénes? ¿en qué? Bueno, el 50% no nada más es al transporte, es en general, a particulares, para las licencias, hasta el 31 de diciembre tienen que... Es más, si lo pueden pagar por internet, es más sencillo, nada más vienen aquí, sacan su licencia con su credencial de elector, su comprobante de domicilio únicamente, con su recibo de pago, y les damos el 50% que está autorizado por el señor gobernador, para todos los ciudadanos, nada más para los transportistas. Los transportistas también tienen su vencimiento el 31 de diciembre, para los descuentos del tarjetón, de las sesiones de derechos, de los que ya llevamos más de dos meses con esos descuentos. Oye, ya se había hecho, este descuento ya se había aplicado, estuvo durante varios meses, funcionó, hubo muchos beneficiados. Funcionó muchísimo, muchos beneficiados, yo quiero decirte que llegó un momento que era impresionante, también de los particulares que venían a sacar su licencia, con el 50% de verdad, fue una gran ayuda para todos los ciudadanos. Así es que, pues sí, entonces, en esos meses no pudo usted hacer este trámite, hoy, nuevamente, hasta el día último del mes de diciembre de ese año 2022, pues puede venir usted aquí a la Secretaría de Movilidad y Transporte en Cuernavaca, o en cualquiera de las delegaciones que hay en los municipios, Jojutla, Cuautla, y ¿dónde más? Es Jojutla, Cuautla, Jonacatepec, Xochitlpec, el Macromódulo, la propia Secretaría, pero aquí sí quisiera hacer una aclaración, en caso que nosotros, las oficinas por el sistema, que se tienen que cambiar para enero, para los nuevos precios, se va a poder pagar por internet, y vamos a dejar una oficina de guardia que va a ser en la delegación de SIVAC, donde pueden hacer todo, ya sea licencias bajas, altas, servicio público, todo. Y con su respectivo descuento del 50%. Gracias, Víctor, Mercado Salgado, Güero, Mercado, por estos momentos de esta charla, de este intercambio, para que la gente se entera de lo que se está haciendo aquí en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Gracias a ti, a tu auditorio. Punto por punto. Pues muchas gracias, ya nos vamos, este domingo casi mediodía, mediodía, bueno, un poquito antes del mediodía, aquí en Hostería de las Quintas, en Cuernavaca, con esta música maravillosa que estamos escuchando, y pues la gente que está conviviendo aquí, que vino a desayunar, a pasar una mañana agradable. Y que va a haber posada el 24, Javier. Cena y posada en Hostería de las Quintas, reserve su espacio, también va a haber cena de fin de año. Fiesta especial en Año Nuevo, algo que yo no entendía, Avatar Nike, algo así. Sí. Perdón, pero pues es que son cosas que ya uno ya no está tan actualizado. En Año Nuevo va... A ver, que venga Gael y que nos explique qué será eso de Avatar Nike. Avatar Nike, bueno, pues será una fiesta enorme de fin de año aquí en las Quintas también, así es que haga sus reservaciones. Javier Pineda. Gracias, amigo. Muchísimas gracias a ti. Y muchas felicidades a tu hijo que estuvo celebrando... Jesús Emiliano. Jesús Emiliano, su cumpleaños. Jesús Emiliano, su cumpleaños número nueve. Diez, diez, ya cumplió ese año. Diez, diez, ya está bien grande. Bueno, pues muchas felicidades a Jesús Emiliano. Pásela bien, que tenga excelente inicio de semana. Diez, diez, ya está bien.